hola qué tal como siempre agradecido los que nos ven los que nos siguen los que nos mandan preguntas hoy vamos a estar con un jugador muy referente de acá de la zona de de los enemigos para nada pero cuando uno estuvo en un equipo y el que vamos a presentar están otro equipo siempre dicen que vos no sos de éste o sos de aquel entonces a mí me van a decir que soy del lado del atlas pero el que vamos a traer hoy que te agradezco mucho gustavo nápoles con nosotros ricardo un placer a todos los que vienen agradezco porque siempre es muy importante para la gente que nos sigue y más ahora que se habla tanto de que no se tienen que formar los jugadores acá que se tienen que ir a europa formar los jugadores cosas que yo algunas veces no entiendo no por qué yo llegué acá hace muchos años de los que no ven algunos ni habían nacido no yo llegué en el año 79 y vi muchos pero muchísimos jugadores de primer nivel entonces fueron formados acá con visorías de acá captación de acá trabajados acá y como siempre digo que aquellos que destacaron después se fueron a europa pero vendidos no que se tienen que ir a formar entonces me gustaría cómo empezaste si fue sobre una visoría que te hicieron o te presentaste directamente a donde pensaste pero vos sos de monterrey no sé sí 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 en fin de buena noche sí mira yo la verdad este en monterrey en ese tiempo en los inicios de los noventas en los 90 de hecho y no había una estructura en tígueres bien formada no había fuerzas básicas iban a formar es más fui a probarme a fuerzas básicas porque leí en un encabezado de un periódico que tígueres te invitaba a formar las fuerzas básicas de tígueres entonces existía la reserva profesional que tú la conociste muy bien este era el primer equipo reserva profesional y no había estructura de fuerzas básicas entonces hice la prueba para formarme yo jugaba nada más en el barrio tenía ya 16 años o sea ya no era un ya no era un niñito y estuve seis meses y a los seis meses me subieron a la reserva entonces ya en la reserva de hecho debuté antes de la de la reserva debuté en un torneo de copa que se que se jugaba antes del torneo no sé si si te acuerdas a principios de 1990 se jugaba como pretemporada ese torneo de copa entonces este me tocó debutar ahí en el 90 y ya hasta el 91 ya debuté en primera división sigo me tocó mucha fortuna yo creo que el monterrey por ejemplo rayados si estaba bien estructurada las las fuerzas básicas de rayados ese se suponía pero tígueres no tígueres no pertenecía todavía la a la universidad autónoma de nuevo león y no tenía esa estructura para ahorita tígueres pues tiene una estructura pues muy 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 completa y yo creo que hasta de las mejores de de méxico igual con tígueres es otro otro tema no por con con la problemática de que pues no hay muchos espacios porque pues está plagado de jugadores estelares extranjeros y jugadores estelares pues mexicanos al 17 en copa ya los 18 liga la edad más o menos siempre bueno 16 17 joven yo diría que la edad justa para un jugador ya empezamos tras empezar a entrar y dándole los pasos lo que es jugar en una primera división si desde los 18 y 19 años y ahora debutan de pronto de 23 de 23 no siempre ha habido 276 de los tigres no no creo que debutó en curso azul no pero después paró y regresó a monterrey precisamente al margen me acuerdo que el novato del año tenía 25 años cama es increíble más te digo sí porque me pasó una vez en el atlante el novato del año fue de 25 quería recordar el apellido no me acuerdo pero y de ahí te venís para chivas si en el 95 en el 95 de 17 salen campeón es correcto si en el 95 llegó a agua ya tenía en la división de noche más y chivas yo creo que si ese equipo yo creo que siempre ha tenido y ahora que habla también que mucha mucho no saben esto la gente que de los errores que de los errores que se puede hablar de la federación en algunas cosas que vos decís porque no escuchan porque no mejora que vos hablaste la reserva profesional en que es importante también la reserva profesional que ya jugamos en el estadio claro eso es ya un chico de 17 18 años 16 20 lo que vos quieras ya empieza a sentir más en los segundos tiempos que entras ya la gente la que más y es un clásico ya está lleno el estadio entonces ya juega el hijo de la primera ya llegó con el equipo claro yo veía todos los segundos tiempos generalmente porque no y el nieto tiene más como monterrey este en el segundo tiempo ya había medio estadio con un tiempo de la reserva pero lógico otro de los errores que digo que no mejoran que juegan con el tío la mamá lo entiendo el abuelo el abuelo el amigo en canchas auxiliar y ahora si me entendí entonces es otro cambio que no no lo ven algunos pero yo yo que me formé como vos jugué preliminares como usted decía entonces ya te si por ejemplo se me escapaba una pelota o me hicieron un gol increíble toda la gente de atrás del arco se sabe las cosas que te decía entonces te va formando te vas haciendo con esa presión con eso y hoy no hoy juegan en todos en canchas auxiliares y te pongo otra más fácil o sea hoy se acaba un partido y pues no hablas si no te autoriza la institución hablan dos jugadores somos de cuántos pueden hablar en en la zona mixta no sé si la zona mixta antes tú terminabas y tenías que te llegaban todos o te agarraban de uno por uno y pues como te escondes se no te escondes o sea no te esconderte porque generalmente cuando salí del vestidor estaba el pasillo y ahí estaban los periodistas y agarraba uno al otro con los riesgos con los riesgos que tenías de toda estar caliente de decir algún disparate no sé y a ver terminaste de ser jugador no te gustó seguir si hice mi curso de entrenador de hecho estuve de auxiliar con con el tipo con juez sánchez sí 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 pero pues ahorita está muy está muy difícil y aparte no estamos hablando antes de cámaras o sea que la expansión sin sin la liga de ascenso y es bastante complicado que esté que quieras tú como entrenadores de progresar o lograr algo en el fútbol porque no te sirve absolutamente de nada ser campeón en liga de expansión no nada nada pues no sé no entienden los dirigentes que por empezar para mí hay equipos que pueden sacar ventajas no tener presión y juegan muy suelto ciertos equipos porque no para no haber descenso y no tienen la obligación ni los gastos para salir campeón juegan así juan suelto yo dije 56 hablas hablaste del bote primero estás hablando los primeros y por un lado lo de expansión peor todavía porque allá donde se generan lograr pero hay más porque se generan jugadores no antes generalmente vos ves un jugador joven hago mirar este y lo traes para el equipo pero aparte de las edades no ponen un cierto límite de edades que también está mal en si hay un montón de cosas que yo no sé por qué no no se reúnen un poco con los técnicos o con esos jugadores que tienen un nombre para que la federación entienda de lo que estamos hablando en el mundo todos de que de quien copiamos que no haya de ascenso y descenso que no está acorde a lo de todo el mundo futbolístico entonces desde ahí estamos equipos como por ejemplo un pirapuato un celaya equipos así que estuvieron ya en primera división que pueden con inversores a hacer otro estadio no hay muchas plazas a un pico veracruz con que con que inversiones van a lo que inversiones van a hacer en esos equipos si no hay ascenso porque vos podés mañana decir bueno por ejemplo a mí me gusta y agarro unos buenos inversores digo bueno agarro una segunda la preparo bien con jugadores claro 17 18 ya me trabajaron un año y al año que viene ya bien trabajado ese equipo las líneas los jugadores más la captación es que puedes hacer claro y basar ascenso pero quién va a invertir así pero en esa segunda tampoco tienen que dar la anuencia también para subir la expansión en la segunda división premier el tampico de hace dos años en el estadio lleno y todo no le dan la anuencia pero también menciona algo importante gustavo ricardo del tema de los directores técnicos y a ver y el tema económico es de cada ser humano lo que decida o no decida ganar lo que es una realidad es que hoy en día en la expansión que antes era la liga de ascenso para un cuerpo técnico ganan cuatro o cinco veces menos y lógico porque no hay mucho claro porque no hay ese ascenso entonces esa inversión no hay inversión si el técnico gana cuatro o cinco veces menos ahora imagínate los auxiliares casi le ponen para ir a dirigir porque pues qué presión tienes de que si ganas que si no ganas y qué incentivo y qué incentivo para que no nos escucha alguna vez pero ya lo hablamos el tema este yo decía vos fijate de que no hay técnicos de vos que saliste campeón en chivas que eso de chiva o el tiburón que no lo nombraste recién y hay y debe haber más un montón más que ya ni está en los equipos que lleguen a director técnico a la primera división que como que no lo forman si me entendés viene bueno ahora está lado estuvo el español si me entendés y no veo yo de esos que son de ustedes de que esa camiseta la quieren y todos trabajar ahí para llegar a dirigir la primera división si me entendés y no hay pero no solamente no hay en chivas no hay en tigre fíjate que se va se va uno se va al otro porque el cuerpo lo que debe de pasar lo que decimos seguro a no haber una situación económica que les paguen bien que bueno empezamos en cada hora no sé empezamos en la 15 pero que paguen bien después ya te estás creciendo como técnico como como jugador ahora pasar a 17 ahora pasada la 20 dirígeme la primera división si lo puedes ver incluso está como inversión o sea dirigí un ascenso como una inversión o sea no voy a cobrar pero imagínate doy el camparazo haciendo claro pues después obviamente voy a voy a hacer lo mismo que puedo lo mismo que hiciste cuando era su jugador o sea yo jugaba en primera división jugaba en primera división y al otro día el sábado al domingo me iba a jalar al mercado de abastos porque ganaba más en el mercado de abastos que lo que ganaba cobrando en tigres y quieres en el mercado de abastos ahí trabajaba en tigres en sanicolás sí 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 o sea ganaba más en la fondita de propinas y eso ahí en la fondita de mi papá que esté lo que cobraba en tigres pero pues obviamente fue una inversión que en ese tiempo no sé yo te pasó a ti también roberto de ricardo como nos pasó a todos tu gasto el fútbol no por por la idea de cobrar dinero porque quería ser a tu sueño de niño de jugar en un estadio lleno no pensabas en todo lo que conlleva ser futbolista profesional al menos en mi caso era así pues justamente me estaba riendo porque cuando yo llegué en el año 90 yo vine a chivas que estaban aguirre los buenos y mendizaba el pelón gutiérrez lugo madero rubio días el ya yo valido no pero me río porque a los jóvenes que ya entrenaban conmigo pero acordate que eran 18 los con los suplentes antes no como ahora los que no no llevaba me enteraban porque después venían lesionados eran menos de 18 eran cinco nada más en la banda 5 16 16 ya me parecía entonces no lo llevaba y el lunes venían cansados cansado lesionados dijo pero sí a ver si se iban a ganar dinero afuera pero hay con el del fútbol claro le pagaba después yo me acuerdo de que como no ganaban bien se iban a estar prohibido y que no deberías de hacerlo no pero había que lo hacía pero por necesidad porque no te daba ni para comprar los zapatos claro los zapatos o tenías que ahorrar un buen ratito para comprarlo o que alguno de los de los grandes este que ya fuera de medio uso te los pasara se ganaba un poco yo me acuerdo ganaba un poco eran los pibes que que me acuerdo del pitacho de gonzalito de todo lo que iban arellano que recién estaba en el malomero hernández me acuerdo de todos ellos y algunos de todos ellos tenían no sé los regionales que deben de jugar en que ahí le pagaban pero fortuna en la zona de occidente eso sí yo creo que este ha sido futbolera mucho en la nuestra la nuestra de me refiero yo como regio pues allá la verdad no había no había este tanto quitando a monterrey no había no había este que se practicara el fútbol así de nivel pero es nada más en la zona metropolitana de monterrey obviamente los municipios conurbados pero aquí en jalisco pues en la zona de acá de occidente pues está donde te vayas no se juega se juega bueno se jugaba a fútbol dicen de buen nivel la mater estoy hablando de nivel a mantener no cambió mucho cambió mucho por eso algunas veces lo que dijo recién no uno no me acuerdo a los cinco o seis años que le decía que te van a traer los reyes no impedí la pelota de fútbol lo primero que pedí porque en argentina se jugaba mucho con la de goma el cabezazo y pechito no jugaba mucho en el papi fútbol que la que no pica no pica mucho pica así pero entonces yo quería la de fútbol entonces uno ya tenía lo que dijo hace el sueño en las ganas de llegar de ser jugador de fútbol y después cuando uno llega quiero vestir la de la selección quiero estar en la selección que son los objetivos que te metías en la mente metas ganables no o sea primero salir a la banca con salida a la banca ya era su sueño ya es concentrarte salir a la banca y después dices no pues esto está padre no está fregón entonces pues ya quieres después este pues ingresar ya estás ingresando constantemente yo quiero iniciar por supuesto no entonces pues esa esa hambre que tienes que algunos se les quita algunos no no y ahora que estuviste tú crees que se formaban mejor a los jugadores antes te enseñaban mejor ahora o ahora el jugador como que yo hay veces que como lo veo tanto con la tecnología tanto que están así con esto así llegan viste a los entrenamientos todos con música todo ahora hay que sacarle la música y poner las cosas de la cancha me imagino que no debe haber mucha plática de fútbol no como las charlas de siempre como cuando había celular no había distractores no había otra cosa más que hablar de lo que te apasionaba no no hoy yo que estuve a estar justo en toluca y estuve antes en el américa y me fui a egipto no encuentras a un vestidor cada uno está en su en su mundo y que tiqui 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 es más no es como antes que vistes había charla este con este o con aquel mira que está pasando en el centretiempo para colmo antes del partido que están pensando en el partido ni ni a esa concentración o no es más vos tuviste dirigido con rafa que tuviste en equipo de primera o no pasa eso no pasa todo desde que terminas la charla si ya desde el audífono al camión cada quien con su música y después disminuir sus previos al juego si todo eso es si ese es otro fútbol no es otro fútbol que pues tú pensarías pues tienes que poner a lo mejor hay ciertos ciertos horarios no de donde se se prohíba pero pues en la actualidad no se puede no no pero por ejemplo yo situaciones después en todo es complejo no pero lo más difícil es cuando yo escucho a ver él fue jugador yo fui jugador ahí llegaste más o menos cuando llegas a la selección no puedo escuchar que la entrega que me voy a eso no es que hoy van a la selección y como que no sienten la camiseta no me están cargando sí también también a veces a veces puedes pensarlo también por el tema de de que está muy barato no los llamados a selección nacional como barato muy baratos ya cualquiera para cosas todavía no tienes una una trayectoria bien bien este demostrada no pasas selección antes no bien demostrado y a veces compartidos obviamente hay de repente hay este garbanzos de alibra que tiene los dos partidos y dices no no hay eso o sea este este tiene pero hay veces que sí que sí la abaratan mucho los llamados para mí para mí no bueno pero también debe de faltar lo que vos estás diciendo esos líderes que había antes en los equipos como que ahora los líderes la mayoría por lo que veo yo fíjate que son los extranjeros decir el ídolo la figura le está costando por la cantidad de que hay de extranjeros los equipos ya le está costando antes que se lo hablaba de un galindo y era el día está bien que era el día pero hoy no no tenés un 10 mexicano eso es lo que yo le estaba preguntando si no se está trabajando bien o las visorías no 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 están con lo que buscar ese extremo de antes porque hoy me hablan de extremos no son extremos del extremo el de antes de esa época era el que se cuidaba el que jugaba el mano a mano contra el lateral hoy no tiene que pasar el lateral mío y el extremo no está entonces si tiene que pasar mi lateral no lo entiendo eso y lo sigo escuchando bueno escuché a grandes técnicos que dicen que hoy el juego más importante son los laterales no escuchaste si no te sorprende que el lateral a mí dame el 10 dame los extremos dame el 9 como los laterales aparte voy por una cosa a ver que el fútbol sigue siendo 11 contra 11 no entonces los laterales para marcar y le damos la pelota a él al extremo para que le pidiera pero lógico entonces el fútbol y ahora están cambiando en tantas cosas que por eso entonces están con esto así no no están preocupados y no sabe si el de adelante por ejemplo va a pasar el lateral bueno si el extremo es con pierna cambiada generalmente para que te haga esto por ejemplo un alvarado pero entonces va a ser esto puede pasar en la tía pero si yo tengo un extremo que es de como antuna a donde por arriba va a pasar no sé si no 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 se ve lógico y si no hablan de eso entonces me parece que empiezan a confundir a los de la 15 a los de 18 por eso creo que yo no estamos generando de esos jugadores de antes me entiende que yo vi yo vivía acá llevo más de 45 años estando acá llegué en el año 79 imagínate que me parece que vi grandes jugadores un arellano que se dio todo bueno conmigo jugó un andiano que salió de acá jugó moces que venía de tampico me entienden eran extremos entonces hoy no estamos generando en la visoría no vemos eso yo el mochi se hagan que era del vermo sí 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 lo vi de gente vení juanito de la cruz ven y jugá por favor porque porque el fútbol sigue siendo a donde yo te puedo romper todas las líneas donde contra el lateral si en los manos a mano siguen marcando diferencias porque atrás del lateral no va a haber nadie busque para por el medio no está el contención el libero el loto central si te hacen línea de tres se me entiende entonces algo tiene que estar pasando por eso le estaba preguntando a él que vio ese fútbol los años 90 porque hoy no hay esos jugadores no sé pero yo también mucho porque dicen perdóname pero mucho de tiempo que tan tapado por los extranjeros no es así no hay que ganar y eran éste y natos no es el abuelo cruz para la verdad los castañeros extremos que te jugaban e indistintamente por derecho por izquierda y te centraban de igual manera con cualquiera de las piernas entonces pues también eran inactos los días ábalos pero yo te pregunté vos fuiste y bueno o fuiste te fuiste a probar y ya te vieron también están acá las visorías lo que son la cantación de jugadores entonces algo debe de haber de que no estamos generando los jugadores más importante que sigue demostrándolo ahora porque vos ves a los grandes equipos que tienen los extremos no tanto que los que pasan los laterales que puede haber movimientos específicos sí pero tiene extremos pues fíjate cómo juega un liverpool con necesidad que es egipcio que yo lo vi si me entiende siguen buscando yo acá veo que no estamos generando ni los volantes ofensivos por eso está habla del canal hablan del valdez algo está pasando pues sería sería este complicado saber exactamente si sin estar dentro de las estructuras pero si es innegable que está faltando talento en el fútbol mexicano en en esos puntos específicos que son los los que desequilibran para precisamente para ganar los partidos yo voy más allá yo creo que no estamos formando de ninguna posición pero cuando te dicen que no y cómo apareció ya en esta época y hace poco no sé qué edad debe tener 28 29 30 el chucky 28 y 30 no y bueno entonces te faltan de 20 el de 21 el 22 23 de esa característica habla entonces debe el tecatito cualidad tiene corona igual como 30 por ahí como que no entonces yo creo que hay algo de alvarado salen salen pero pocos 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 entonces yo creo que hay no sé si es por qué lo que vos decís ojo con los técnicos que hay abajo claro que se emplee muchísimo ojo porque si los técnicos abajo no están bien preparados que solamente son los que miran a través del teléfono único que trabaja el barcelona que trabaja el real de madrid viste y no saben lo que es formar el jugador darle el oficio a los puestos que es un estrés es el gran problema creo de las fuerzas básicas se forman todas las categorías para ganar no se forma al jugador para que aparezca en primera división y se consolide son cosas diferentes puedes formar un jugador para ganar el fin de semana sí 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 y entonces los técnicos hoy en día en las básicas como deben ganar salarios bajos pretenden ganar a como de lugar para ver si un directivo los ve y los asciende a otra categoría entonces dice mi trabajo ahí está ahí está la copa aparte no sé también si les si les den margen de maniobra si tengan margen de maniobra en el sentido que tienen que seguir un este un manual manual de entrenamiento no y por supuesto que te puedes adaptar hasta cierto punto a las bases pero después tienes que poner tu sello tienes que poner tu 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 poste tu esencia pues porque pues si no pues de qué te sirve todos hacen lo mismo todos los entrenadores entonces hacen lo mismo pues cómo vas a mejorar también como entrenador si no puedes hacer tú este ahí es entonces el problema también de que se debe de identificar los que están en las fuerzas básicas los directores de fuerzas básicas qué técnico está apto para ese puesto para el tema de de generar jóvenes y quién si le ves condiciones condiciones de que pueda llegar a primera claro y como no son muchos las cosas se tienen que hablar claramente a ver usted señor no va a llegar a primera edición quiere formarse o no sí y digo también sería sería muy difícil no de decirle tú sí tú no sería muy muy complicado pero si tiene que que darle un margen de maniobra a la verdad es decirle a usted no le va a alcanzar no no tienen absolutamente nada pero si de por sí siempre hay mucho celo sobre todo con el exfutbolista en las estructuras hay mucho celo con los con los este entrenadores que que no fueron jugadores que no fueron jugadores que no fueron jugadores profesionales y cuando llega alguien que jugó este a lo mejor con las mismas condiciones que tú pues obviamente te ven con celo no son problemas también no bueno pero eso pasa porque no se aprende algunas cosas queremos pues si tú lo sabes cuando fuimos a nosotros a coras a coras cuando llegamos se rompió la estructura o sea nosotros no llegamos por por estar dentro de la institución de chivas ah no claro 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 llegamos por llegaron por chivas no por otras circunstancias por otras circunstancias pero es que ellos llegaron a dirigir hablo de joel sánchez y llegó como auxiliar sí pero todo mundo pensaba en chivas que el entrenador iba a ser alguien de la estructura de guadalajara claro claro por supuesto de hecho se pensaba que iba a llegar en ese momento estaba todavía el güero real y se pensaba que el güero real iba a poner al técnico de coras porque el coras era filial de chivas no iba a ser filial en sí pero iba a tener jugadores jugadores de guadalajara claro para afogar ellos llegaron por la parte de josé luís higuera que es el que los termina por contratar cuando recién josé luís apareció en chivas es correcto y era el dueño de coras sí de hecho no aparecían en chivas o sea nada más tuvo una ese era el enlace un convenio con guadalajara correcto sí pero por ejemplo cuánto hace que está el tapatío el tapatío bueno ha cambiado lleva muchos años pero ha cambiado en circunstancias claro hay que dar cuenta que no hay una continuidad claro por supuesto que no la hay pero de eso lo tiene culpa también la federación mexicana porque al cambiar las categorías y los reglamentos pues por ejemplo el tapatío ha quedado varado en que a veces jugaban en segunda después jugaban en ascenso después en expansión después era la 20 el tapatío ahora sí iba a ser el 23 que lo más no lo vendieron y ya no se hizo sí pero si tú piensas en una estructura bien bien formadita tú pensarías que el entrenador del tapatío este fuera el siguiente entrenador del primer equipo no se asentieron la lógica por lo menos dependió que se hubiera en las posibilidades no y ni cerca cuando ha estado si estuvo pero tú lo mencionas mucho con respecto a eso de que entrenadores que han estado en la de abajo aparecen arriba no no en la misma institución casi es muy complicado son contados yo creo cuando hablamos yo me pongo del lado que se están olvidando de esto porque te vuelvo a repetir los técnicos como que no hablan o los ex jugadores no lo hablan cuando son jugadores que salieron campeones como él jugadores de la institución como vos generas el de la 15 pensás que 4 o 5 jugadores llegan a la 17 y esos 4 o 5 llegan a la primera división los técnicos tendrían que ser igual a eso voy no traer de afuera y de afuera el que conoce bien ya la institución como está el crecimiento del jugador y llega a una primera tiene que ser el crecimiento de los técnicos para llegar a la primera y cuando se lo dan es interinato claro nunca no no nunca y el interinato rara vez es interino y le dan continuidad bueno ya lo escuché varias veces les puedo dar la razón no que al extranjero cuando lo traen lo aguantan 10 veces más que a los de acá o no ya lo escuché y las condiciones que pone el extranjero todo eso bien protegido bien protegido y el mexicano pues nada más el mexicano la tiene que jugar a demostrarte y ya después el técnico extranjero llega y pone sus condiciones y si porque lo fueron a buscar y su grupo de trabajo también y te voy a dar la oportunidad esa es la palabra claro el otro lo van a buscar bueno porque tiene este currículo que este a vos te voy a dar la oportunidad y tu grupo de trabajo también y tu grupo de trabajo te tienes que adaptar tú al grupo de trabajo y la verdad alguna vez que hemos hecho ya programas y siempre decimos cómo no puede cambiar algunas cosas que son tan evidentes tan elementales como son tantas las que tenemos no sé porque estamos hablando del fútbol y traemos a él como un referente para que como se formó acá como llegó como dijo él ya tenía la idea no era por la plata primero uno como 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 te gusta bueno yo quiero llegar a jugar una primera división y hoy hablan todo lo que es cuestión económica y económica y no este no este prefiere como que lo toman al fútbol como si fuera no sé también creo no sé si estén de acuerdo también tiene mucho que ver a veces hasta los mismos padres los padres meten a su hijo a las escuelas de fútbol a fuerzas básicas que estén y también lo ven con signo de pesos o sea no lo ven con que que el niño se divierta se haga una persona de bien que se haga responsable porque tú sabes que el deporte el fútbol sobre todo o sea te ayuda te ayuda en muchas cosas para la vida o sea en ser solidario en trabajar en equipo en en un sinfín de cosas que bueno de los que fuimos jugadores de 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 profesionales este después incluso lo llevas a a cabo hasta en tu vida también o sea el no perder el piso el este porque pues cuantos jugadores sabes que se suben al ladrillo y ya no se bajan yo creo que todos nos subimos alguna vez al ladrillo pero después hay alguien que te da un sopapo en la cabeza y te dice a ver espérate a veces a veces a veces eran los jugadores de más experiencia a veces era hasta un familiar podría ser pero ahora sí los mismos familiares te te elevan y se elevan más a veces que ni que ni los mismos muchachitos a veces no es verdad es verdad porque yo que soy de ir a ver muchas veces en los equipos las fuerzas básicas no lo y es verdad lo que dice él como que algunas veces es él que mi hijo llegue a la primera división para que gane buen dinero para que nos ayude pero en cierta manera lo que digo es que si mandalo exigirle pero también exigirle que eso es lo que no veo que estudien hoy estudian mucho por en línea no es lo mismo y es otro error que acá no nunca no sé por qué nunca lo corrigieron en si vos vas a argentina todas las divisiones inferiores hasta la tercera no la tercera no pero toda la cuarta quinta sexta todo los entrenamientos a la tarde para que a la mañana vayan a la escuela y acá todos los entrenamientos son a la mañana entonces no hay tantas escuelas a la tarde y eso eso pasó ya hace muchos años yo creo que corté la secundaria porque desde la secundaria en atlas me hicieron ya entrenar en la mañana entonces era un problema encontrar en esa época no es que esté tan viejo pero tampoco tan chico encontrar escuelas en la tarde pero no entiendo son pocas las instituciones que priorizan a la par de lo deportivo lo estudiantil lo educativo sí pero no entiendo el porqué es decir no se ponen a pensar un poquito que es mejor que venga la tarde que ya a la mañana vaya estudie por ciento y si mañana no llega que la mayoría no lleguen y si por eso si por ver el porcentaje de los que hay en la pirámide esa cuantos llegan pero a la mañana me vas a estudiar para tener un oficio para tener al margen que te conviene que las neuronas funciones no porque va a la escuela no que esté todo el día jugando sí pero no entiendo por qué nunca cambiaron en todos los equipos que fui yo siempre hice la misma pregunta porque a la mañana casi todas las escuelas están mucho más fácil cerca de como bien decimos cerca de las casas donde están los cotos las escuelas malo residencial pero lógico pero nunca entendí por qué los entrenamientos a la mañana nunca es decir no sé por qué se hizo desde los 15 años más o menos entrar en la mañana si yo voy a chicos desde los 15 años 14 15 ya se entran en la mañana pero no entiendo el que ya está cerca a ver el que está allá en argentina que ya está y por ejemplo la 20 que entran a la primera no ya más o menos que también porque tiene que estar ahí sí o no porque tú te refieres a los más bajos a los más jóvenes claro porque yo el de la 20 ya lo tengo que ver entonces bueno pero si quiero ir de repente a la tarde voy a ver la 17 si también no tengo un horario como técnico son dos horas a la tarde y a ver qué hay en la 17 en la 18 cómo están trabajando claro el técnico la primera división no es solamente a ver a ver a las dos horas y ya no puedo encontrar no digo no y menos pero yo para ver a los equipos como chivas o a ver un tiaga tienes que estar al pendiente de las tres divisiones que iba a secar para ver a los 17 años acá estuvimos con efraín de 17 años vía juanito de la cruz y ya no está chico no ya acá estaba de esta bota de frame no que discutíamos que me voy a acordarte que nos agarrábamos bueno sí pero pero la gente me lo dijo pero yo iba a ver y me gusta que no me gusta que si no como juegan porque jugó méndez a los 17 años bueno a mí ojo siempre gustó los jóvenes yo digo que los jóvenes el cd está bastante virgen agarra uno de 23 22 24 y le decís mira me parece que el perfil no es así darle la espalda para mirar a tu compañero y mirar al rival darle la espalda a la raya y empiezan a mirar para arriba porque no lo escucharon nunca sí 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 me entendí eso también es la formación porque también la formación sí pero te digo no hay no hay no hay bueno pero para años atrás no había esa esa formación de saber los perfiles de saber este como los controles era casi todo por cuestión nata años atrás en la actualidad se supone que desde paz fuerzas básicas lo debes de practicar no lo debes de tener una idea no no eso es uno de los problemas eso sí te lo puedo decir porque dirigí una su 23 para ir a una olimpiada para ir a cuando fuimos a grecia eso te lo puedo decir no vienen con oficio así no por eso alguna vez se los entrenadores de la primera no hablan ese es el motivo que después dicen y no debutan jugadores o no salen jugadores mexicanos porque entonces el de la primera no tiene el tiempo quizá para enseñarles claro por ahí el sábado el sábado si no ganas de hecho si me entendés perfectamente yo por eso siempre me preocupé a ver hablaba con el de la veinte hablaba con el de la diecisiete me entendés tenés que trabajar de esto que hay que trabajar las líneas hoy trabaja mucho que era vos lo habrás escuchado espacio reducido hoy no podés decir espacio reducido tenés que decir rondos y bueno mirá pero sigue siendo lo mismo yo creo que nada más es el término el verso el verso de 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 la y la idiosincrasia que tengas o sea el rondo el rondo pues para mí es el el toro no ese es el torito pero el torito es recreativo ahora un espacio reducido ya no ya no es este rondo ya tienes tareas claro y pues tienes que hacer otras es exigente pero ya te pone a pensar para eso somos los espacios reducidos sí pero hoy algunas veces no trabaja en líneas como hoy tienen esto y no pueden trabajar más de 50 millones que empezaron que entonces tienes unos problemas con con esto que están inventando los entrenamientos tienen que ser así sí bueno sí pero tendría que haber una balanza no un equilibrio a mí lo que me llama la atención bus es porque la mayoría o muchos ex jugadores digo en este caso tú con camilo joel y así nos podemos ir literal con chivas leyendas que les damos promoción aquí las chivas las chivas gordas que van por todo méxico por todo estados unidos porque ya cada vez menos les interesa eso es un equipo de que fueron a jugar hace poco es un equipo de jugadores de las chivas que van a jugar por todos lados si en méxico y en eeuu y normalmente juegan contra el américa también ex jugadores arman buenos los partidos y llenan estadios y obviamente plazas plazas pequeñas pero hay gente y si no los goles y el gusano así el panzonazo el pasado ya en vez de usar no ya no porque la mayoría no quieren dirigir pues volvemos a lo mismo porque primero porque no hay espacios y después tienes un techo muy bajo para para estar en en esas divisiones o sea imagínate una división volvemos a lo mismo que ahorita se llama expansión la liga de ascenso este que 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 futuro tienes en liga de ascenso si haces un un torneo no te digo que salgas campeón medianamente digno con un equipo que no conozca a nadie que no tenga jugadores que tú los los eches a andar de la nada nada que sigue eres campeón y pues si eres campeón en el en el ascenso pues antes pues te ganabas el el este el lugar de primera división no ahora que que sigue ok nada pero si creo que estás más cerca y de que te veo una institución de primera y te jale a que no estén y no lo veo queriendo ni siquiera hacer eso también las condiciones que hay en la expansión no o sea en las condiciones que hay también por decir por ejemplo me voy a ir a mérida y le voy a poner de milana para vivir y voy a dejar a mi familia hay veces que lo puedes hacer le puedes invertir pero cuántos están en esas posibilidades pocos no todos y eso es un tema complejo por lo que pagan decirlo si claro lo que está diciendo August en la expansión hoy en día a ver vamos a decir números que tienen no no tiene nada de malo treinta cuarenta mil pesos treinta cuarenta mil pesos un auxiliar te vas a mérida cuando te cuesta una renta nomás para el te los gastas tú allá y tu familia se quedó acá no no está por eso está tan complicado por eso está tan complicado el tema y estamos hablando de la expansión que es la 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 más cercana a la primera no imagínate las las de segunda las de terceras la segunda las terceras también que y que ha estado ahí y de pronto se ha desilusionado y dice pues no chiquis ya no no por todos esos temas que existen vos fíjate que lo que estás diciendo no porque yo digo no si vos tendrías que preparar un equipo yo buscaría 3 un auxiliar mediocampista que haya sido buen jugador eh sí para que enseñe los defensas otro que me yo enseño los porteros eso puedo y los delanteros pero claro si se pagan eso a quien consigo no van los gastos en gasolina no no el viaje y como dijiste vos que me voy a otra ciudad bueno yo voy a ser una una experiencia personal que no tengo un pacho en decirla después dicen que estoy loco o que lo que sea pues eso es lo que me pasó ahí por medio de un amigo me contactaron en el Necaxa y me hablaron para ir a fuerzas básicas yo ya había estado en primera división de auxiliar como Rafa como sea estuve bueno sabes cuánto me ofrecían para ir y irme a Aguascalientes a vivir eso es lo que dijiste recién antes no no eso es auxiliar en expansión a ver el salario que dije son las 5 entonces si dan 30 con el 20 te ofrecio 15 mil dije chao y cuando dije que no dije o no el chiquista loco ya quiere más dinero y que no no me gusta vivir de esta manera si a otros aceptan no es problema mío no 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 15 mil es lo que me gusta a lo que agregaría a lo que agregaría a lo que agregaría sin sin crítica así quién va por ese dinero qué capacidad tiene o si jugó ese es el problema ojo con eso y ellos son los que forman claro ojo con eso y entonces después el dueño porque no aparecen jugadores jóvenes de mi equipo claro es un círculo vicioso que tenemos en el fútbol mexicano en todos los sentidos sí porque a ver yo puedo entender de que teóricamente o puedes ser algo pero si no sabes lo que es una cancha a lo que yo hablo de un oficio no sé si como teórico lo puedes aprender pero si lo haces bien también es negocio claro pues ve el pachuca pues la prueba más clara de los últimos años del pachuca no sí ante la puma en algunos momentos esto fue el atlas claro la temporada ha sido chiva sí yo llevé ocho jugadores de la selección o nueve claro sí 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 hubo como estructuras bien también es puede ser exitoso de la mano de modelo de negocio también y esto un tema por ejemplo en la segunda premia del pachuca si no me equivoco la segunda premia la dirige o la dirigía Andrés Chitiba no creo que le pagaban 30 mil pesos a Andrés Chitiba no creo por supuesto que no entonces ahí viene ya todo ese tema de quién lo intenta hacer bien quién no quién pone un tabulador bajo y no le importa quién dirija entonces es un problema sí pero pasa subieron varios equipos no el grupo pachuca subió a varios equipos ¿cómo? subió a primera división subió a León el grupo pachuca subió a los indios sí sí no sé si por ahí se me va el pachuca ah bueno es el mismo pachuca claro pero creo que ellos ya tienen como si yo te dijera el dietodo deportivo el dietodo deportivo por ejemplo va a ver cómo trabaja el de la 15 el dietodo deportivo va a ver cómo trabaja el de la 17 que es lo que quería yo ya no quería presión no quería los partidos sábado y domingo que tienen que ganar dije no con mi experiencia con un currículo que por ejemplo jugaron un montón de jugadores de 17, 18 años en Atlan en el Atlante que después se enoja Herrera que no hablo del Atlante porque siempre hablo del Atlante y yo vea lo tuve acá y del Atlante que te hizo ganar este te hizo ganar el otro tiene toda la razón pero que uno tiene esa experiencia a ver experiencia que yo digo por ejemplo yo veo lo que ustedes no un buen técnico que lo dijeron hace un ratito ve que tiene él que jugadores que técnica tiene que característica tiene y yo le digo vení jugame está desperdiciado de lateral anda de 5 vas a tener más un Israel López que lo hice un Pavel Pardo que lo hice ya tengo eso vos tenés que alguna vez alguien me llamó? nadie y yo quería hacer 15 ver 17 ver y la otra que es la 20 que no sé si ahora es la 23 no no se quedó en 20 en 20 se quedó eso si no? si creo que si no pasa que cambian cada año no iban a hacer el híbrido con expansión y la 20 para hacer la 23 pero ahí quedó también como todo queda y nos dice pero primero habían dicho que sí que ya era un hecho y después que no después los equipos no quisieron y lo alargaron 6 meses y ahí se lo fueron y ahí no y ahí seguimos y no se hizo no 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 por eso cuando traemos jugadores de la época de él porque existían él, Galindo, los Arellanos la cantidad de jugadores la del 98-99 que fue la selección que es segundo que terminaron con el partido que perdieron con Argentina ¿no? si, en Francia no, la Copa la Copa América no, esa fue en el 93 esa fue en el 93 esa fue en el 93 en el Ecuador esa fue en el 93 ahí la base ahí la base era de Pumas ¿no? era la base de Pumas entonces sí hacías en el fondo es que por eso le preguntaba él cómo se formó, cómo se hizo y por qué después no siguen aportando todo lo que saben pero ya ahora cada día me doy más cuenta el problema es lo llevan, no hay un proyecto, no hay un a dónde voy para llegar a la primera división ¿no? porque eso también es el logro como el jugador después ser como técnico Sí, y un puesto como el que tú querías en los equipos que ya sin estar los fines de semana nada más y que tendría que estar bien bien clarito que tú estás este en lo formativo ¿no? Sí, porque vos porque también le puedes hacer mucho mucha sombra al técnico mucha sombra al técnico y entonces sí bueno, pero si vos estás diciendo que vas a ser el director deportivo porque yo no quiero ser el técnico claro porque voy a ayudar al técnico mirá por lo menos la que la veinte voy a jugar como como vos estás jugando la primera claro no que la veinte sí, completamente de acuerdo no, no, porque Leaño jugaba de una manera y Cadena en Tapateo jugaba con línea de cinco entonces como si iba acá va a venir acá y este juega con línea de cinco y yo juego con línea de cuatro no puedo ver un jugador que me sirva y es el escalón más cercano a la primera división claro sí, sí, es eso pero menos de tener miedo el técnico de la primera porque entonces le falta, no sé no, voy yo a ayudarlo que la veinte te voy a formar el lateral como sepa la línea de cuatro los volantes que querés no, no, no como voy a buscar el puesto de la primera no, para nada lo mismo me pasó en cierta manera con Jimmy de ir yo los entrenamientos no en la cancha con el técnico de la selección afuera pero yo, si veo tu entrenamiento sí, después tomar un café o comer y retroalimentar cómo ves esto, cómo ves aquello después decisiones tuyas claro yo te estoy viendo esto, mira, veo aquello pasa el técnico de la selección de Argentina tenía menos de arriba sí, sí, sí después falleció ahora menotti pero el que estaba ahí de director es la menotti si vas para aportar no, vamos a buscar el puesto no, yo no quiero el puesto porque yo me quedo así y no declaro que quiero ser director deportivo yo ya buscaba mejor mi aportación a los jóvenes que creo que está faltando sacar más jugadores pero cuál viene el problema que abajo el entrenador y vos lo habrás visto el de la 15 hace su trabajo el de la 17 hace los... no, no es así es formar jugadores y tienen un error ellos van por resultados como para decir viste, califique o ganó la... bueno, yo quiero ver desde acá que me lleguen a la primera el problema es que en la teoría el resultado por supuesto que tiene que importar pero no será lo prioritario claro, claro o sea, ve como perdió Rafa Márquez en el partido de la final de ascender el torneo del torneo este este pasado recién salieron jugando en el... de la chica pues se las quitaron y con ese gol perdieron pero cuánto no le ha dado esa ideología esa ideología esa ideología al primer equipo claro pues seguramente hubo... como esas va a haber muchas en las divisiones de... en este caso del... estamos hablando del Barcelona de grandes ligas pero... y se criticó a Rafa a Rafa por... Barcelona yo creo que no, no o sea... no... no porque es una ideología una filosofía futbolística que ya tiene... de años de años que viene ya con una idea más que década el famoso 4-3-3 y... bueno... ahora... los sistemas... yo siempre vengo acá y digo ojo que los sistemas depende de qué jugadores tengo no soy yo el que aplico el sistema son los jugadores que tengo salvo en la selección en la selección no porque convoco claro... ahí llamo yo el que quiero pero en los clubes te tienes que adaptar a lo que hay y también el tema de las formaciones también... todas son relativas ¿no? porque si tú dices la línea de 4 o la línea de 5 o sea la línea de 4 al final también se convierte en línea de 3 porque casi siempre cuando juegas con línea de 4 va un lateral y el otro regularmente se queda cierra... y... y es lo mismo que jugar con línea de 5 prácticamente ¿no? o sea en teoría porque siempre hay 3 si... hay solo un problema que porque algunas veces yo por ejemplo el problema... lo que vos decís es la justa es la realidad pero siempre hay un problema que estos laterales capaz que son ofensivos y no saben cerrar ni saben... ni le enseñaron si... el detalle... nosotros estamos pensando que estás jugando con jugadores que te van a entender el... si vas a jugar con línea de 4 que tienes que hacer las tareas acorde a... al... al parado no, no trabajan mira... la persona que lo vea la Jun le voy a preguntar él me decía justamente eso que le costaba el cerrar... con línea de 4 claro... los perfiles era más... él más ofensivo le gustaba más de volante por eso digo que abajo lo que él dice es la justa porque si vos a los 15 años que ya empezás a enseñar lo que es un lateral lo que es un central lo que es un volante lo que es un delantero ya le empezás a enseñar eso ojo... estamos en línea de 4 viene de tu lado usted va viene del otro lado usted cierra claro... sí... entonces cuando llega a los 18 20 años la sabe de memoria lo haces en automático en automático lógico ya en automático sí... pero si hablamos no es... no es una cosa extraordinaria son cosas básicas básicas sí... pero vos cuando jugabas vos llegías al lateral y se iba capaz que te respetaba tanto a vos que no se iba sí... si me entendés hoy hoy menos de quedarte vos allá y hacer el relevo hacia vos era el 10 antes no sé si vos lo hacías eso o lo viste en el equipo cuando jugábamos antes con 3 volantes y 3 puntas este cuando este se venía y entraba a la cancha mía pero ya... este hacía así este el técnico delante le decía ¿usted qué les decía? que se venga al lateral ¿sí me entendés? sí... y eso hoy hoy lo decís y te matan porque lo hacen venir al... al extremo ¿no viste a Quiñones? sí, se arman todos se arman todos ¿tú crees que Quiñones quiere marcar al lateral? no... su manera de ser su característica como jugador de la técnica no quiere seguir al lateral pero que se vaya a hacer la cobertura que trabajen otros no... sí, te atrincheras prácticamente ahora y casi juegas al... al desdoble ¿no? claro ahora antes de... de irnos Gus para hablar un poco de las... de las chivas ¿como las ves en la actualidad? y en esta League Cup en la cual quedaron eliminados ¿es fracaso? ¿no es fracaso? pues mira yo creo que está demás decirlo o sea no puedes defenderlo indefendible ¿no? o sea... un equipo como con la envergadura de... de Guadalajara que no pase la... la fase de grupos por segundo torneo consecutivo así sea le den importancia o no al torneo por supuesto que es un... un rotundo fracaso veas como lo veas este... no hay... no hay manera de... de poder opinar algo diferente con camiseta o sin camiseta rojiblanca puesta es que a mí me llamó la atención Ricardo no sé qué pienses tú a los... a los dos técnicos que más criticaron ¿no? al de Monterrey justo pero a lo que iba Gago declara tú lo tuviste como jugador en Boca sí que para él en el fútbol el fracaso no existe y yo no veo que en el diccionario diga el fracaso en el fútbol no o sea el fracaso es para sólo qué cosas es eso es una palabra que a nadie le gusta sí porque a nadie le gusta fracasar claro por eso debe decir que el fracaso no existe sino que lo dice en el sentido de que si hay... claro ¿cuántos equipos hay en la Leeds Cup? hay 35 lo dijo sí o sea 35 para ser campeón uno entonces todos los demás son fracasados son unos fracasados o sea es medio medio difícil decirlo pero no pasar la fase del grupo ahí ¿cómo puede decir que no? no, pero vos dijiste algo muy muy justo antes Chivas es Chivas claro por eso te digo que también criticaron al de Monterrey que ya se fue capaz que no la misma no es Puebla o León que también no no es lo mismo hay equipos que por los jugadores o el gasto que tienen las inversiones por la historia por la historia misma por la historia misma sí sí pero yo lo escuché a los dos por eso te digo que a los dos lo criticaron como fracaso a Ortiz y a Aragón pero el fracaso es fea sí yo creo que más que nada se engancharon ¿no? por que estás recién eliminado este todavía traes las pulsaciones me imagino que a mil y hay veces ya como entrenador pues tienes que tener bastante calma para poder este no expresar exactamente lo que quieres ¿no? para mí todavía ese equipo a mí me gusta ver no tiene arriba le falta más allá de que sí tiene dinámica yo lo veo con mucha dinámica pero no con un juego como para la dinámica no me hace ganar los partidos la dinámica no desequilibra pero tiene años tiene años que compite así y que siempre ha estado faltando la cerecita en el pastel que es un matón ¿no? porque un matón no que juegue bonito ni que juegue nada que sea que tenga gol y a veces jugar como encontrar un centro delantero no yo creo que es de lo de lo más complicadito que hay porque puedes hacer todo muy bien pero si no tienes gol no te sirve de nada si si pero ojo cuando decide el centro delantero por ejemplo cuántas veces cuántas fallas no no y cuántas veces les llega no por eso si no fallas tampoco claro si peor si no fallas es porque no generas ese es el problema que veo yo pero a lo que veo desde que estaba el español que ahora está en Tigre si si el mismo sistema va el mismo parado igual el 8 el 5 el 10 acá el extremito el 9 que alvarado acá que un solo partido me encantó porque fue alvarado en contra de Jonathan que jugó adentro jugó adentro en contra de Jonathan de interior claro porque Jonathan quizás va a Fidalgo pero Jonathan es más el de recuperación entonces lo dejó acá como para generar con el extremo con el 9 y pasar y ganarle a Jonathan una vez lo vi y también una vez intentó cambiar con 5 contra la América y lo golearon aquí en Guadalajara si porque te quedaron pero si también tiene que ver la versatilidad de los jugadores pero a cuales puedes poner en una posición o en otra y te sigan rindiendo lo que quieres para la posición ahora si tiene una complejidad Guadalajara porque es evidentemente se le exige basado en su historia que es la grandeza que evidentemente se le tiene que exigir aquí claro está pero después su nómina no le demanda para competir por el título su nómina debe de ser yo creo que para mí está entre las 7 y 8 de la liga para mí o sea se le exige basado en la historia más no en el plantel que tiene está abajo de Monterrey de Tigres de América de Cruz Azul del Toluca ya te dije 5 por eso lo dijimos acá muchas veces el dueño el presidente el que sea el director deportivo tiene que hacerle entender agarrar todo lo que es la fuerza básica más el tapatío generar jugadores porque a Chivas le sale el triple si va al mercado por lo que vos decís tiene que gastar fortuna solamente como no y si quieres contratar uno de esos uno de esos se quiere ir a Europa no quiere venir a Chivas pues aparte si tiene 25 años que está en su en su top pues no va a querer venir a Guadalajara no va a querer ir a Europa por eso tenés la obligación de formar claro de generar muchos jugadores salvo el señor de cuando se se lo vendieron lo hicieron la promotora por 10 años me acuerdo Martínez Garza que trajeron bueno ahí sí Terrapelay Luis García Arellana bueno tenés que hacer un gasto así entonces para hacer la Super Chivas sí hoy tenés que hacer un gasto y ojo con lo que dijo él que no sé si era Orbelín Pineda que no quiso venir no sé se dice que hay varios que no han querido venir claro no lo que él dice hoy se te van a Arabia si hoy abrieron ese mercado de Arabia abrieron otro mercado y se te quieren ir afuera sí no creo ojo dije Arabia profesional no creo en Europa que ganen menos que Chivas no no creo no en Europa no no ganan más en Chivas por eso no creo lo dije en Arabia puede ser sí en Arabia no en Europa no no creo no sé yo creo que si vendrían pero Chivas o se lo ponen altísimo el precio y dicen no eso no lo voy a pagar porque si ha habido jugadores que en un momento importante han cambiado de equipo Charly Rodríguez pasó de Monterrey a Cruz Azul Romo pasó de Cruz Azul al Monterrey o sea si no fueron a Europa y cambiaron de equipo el mismo Marcel Ruiz Marcel Ruiz de Tijuana ¿dónde fue? a Toluca o sea se los ganan a Chivas también sí más que a Chivas le sale tres veces más lo acabo de decir vos estás hablando entre ellos entre ellos sí porque a ver para explicarle a la gente Tigres va a buscarle a Roma vamos a ponerle a Cruz Azul va a Chivas Tigres tiene la inversión si no la hace con Roma lo hace con un extranjero tiene el precio ya u otro mexicano u otro mexicano claro puede gastar siete millones ocho Chivas no puede Chivas no puede porque no puede con la solución del extranjero y los demás sí tiene o Chivas te ofrece tres pesos y aquellos te ofrecen a ti no digo a ti como jugador claro y aquellos del norte de allá de Regios te ofrecen ocho ah ok el salario si no a eso sí a eso sí yo creo eh no sé porque también he estado ahí un poco creo que hay jugadores que si se les han podido los han podido traer y no tuvieron la capacidad de antes traerlos Marcel Ruiz lo pudieron haber traído y no por una fortuna Jordi Cortizo lo pudieron haber traído y no por una fortuna porque ni era titular en Xolos y lo agarró Monterrey sí pues ahí también pues el ojo clínico del director deportivo ¿no? para ofrecerlo porque también no todas tienen que ser este eh refuerzos eh que te den que te tengan que dar resultado inmediato a lo mejor algunos son tiempo claro 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 y seguirte reforzando porque tú dices a Marcel Ruiz se lo trae Chivas o sea qué impacto hubiera tenido en Guadalajara en ese tiempo en ese momento muy poco tal vez pero hoy en día Marcelo es capitán no por eso por eso te digo pero en ese momento sí de acuerdo entonces el ojo clínico también del director deportivo para para estar y tener las los contactos ¿no? y también porque a veces seguramente eso eso sí es especulación no tengo ni idea si lo piensan piensan en Chivas pues estamos trabajando bien porque vamos a pagar cinco millones por Marcel Ruiz o atraer a alguien de afuera si acá estamos trabajando bien luego la realidad se dice que no estamos trabajando bien porque no están produciendo jugadores porque apareció ya el Padilla por poner un caso jugó tres partidos bien y después desapareció no 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 está sacando jugadores el seguimiento institucional también tiene que ser importante ¿no? no no está sacando jugadores no no está sacando y creo que en Guadalajara este torneo no sé que tiene el bus pues va va a sufrir va a pelear ahí si acaso por meterse a liguilla sí no lo último que también si vamos a los últimos cuatro torneos se ha calificado directamente ¿no? en los últimos cuatro sí y en esos llegó a semifinales a una final incluso a nada de ganarla contigo a nada de de obtenerla entonces también no todo es no todo es este dar palazos ¿no? no ahora porque justo porque está lo de la Leeds Cup claro eran tres equipos pasan dos pasan dos sí al último no perdieron al San José al último no perdieron ningún juego pero pues no ganaron tampoco en el grupo te pusieron al San José que es el último lugar del MLS y solo ganando un partido accedías a la siguiente fase claro y Chivas no pudo ganarle al San José y empató con Los Ángeles y terminó por quedar eliminado es más incluso ganando los penales contra Los Ángeles avanzaba claro me imagino cuando le hicieron la pregunta estaba recaliente sí sí y fue la primera pregunta y ahí todavía recaliente se soltó lo mismo que le pasó a Ortiz claro Ortiz fue más tranquilo me parece pero reviró con preguntas a los periodistas ¿ah también? sí dijo a ver yo les pregunto a ustedes Monterrey sí se enganchó más Ortiz se enganchó más Ortiz sí definitivamente y al final terminó por quedar ya fuera del Monterrey ya lo corrieron ya lo echaron hoy lo echaron digo aquí va a salir después pero hoy lo echaron hoy que estamos grabando hoy que estamos grabando echaron a Altar Ortiz no sé no me diga aquí te están a la primicia sí la verdad sí fue a mediodía a mediodía sí sí y se va a quedar como técnico interino el argentino Nico Sánchez que fue central de Monterrey y el misionero ¿no? ah no sabía de Hugo Castillo entonces Hugo Castillo creo que estaba en la 20 también sí está en la 20 se van a quedar de momento al frente del equipo mientras mientras nombran al nuevo técnico al nuevo técnico de Rayados viene echando seguido ¿no? Monterrey se fue Bucetí Aguirre Ortiz pues la exigencia que ha tenido Rayados de ser campeón y no ha podido ser campeón ni con estos fracasos con la League Top también que ha eliminado Monterrey y con lo que ha hecho Tigres en los últimos años y con lo que ha hecho Tigres del otro lado Monterrey tiene una presión gigante mira quien llegue a Monterrey debe saber como teño que es o campeón o o no puede salir de su casa en Monterrey digo tampoco no te están pidiendo algo extraordinario con el plantel que te arman sí pero tienes que aspirar tienes que aspirar sí o sí tienes que aspirar sí o sí o ser campeón no sirve o no sirve nada para hacer algo ¿de dónde nació el gusano? cuéntanos está medio larga pero la hago cortita yo bailaba break dance ah bailaba sí bailaba break dance y en los viajes de reserva cuando eso no me la sabía cuando nos parábamos a las comidas y eso en lo que volví a arrancar el camión este bailabas ahí le bailaba ahí a los compañeros me hacían rovedita antes de volver a arrancar el camino y un día me dijo un compañero de la reserva este porque cuando metas este un gol no haces el gusanito break le dije ah no sí sí y un día estábamos en querétaro en el preliminar y este tigres obviamente no no tenía el arraigo que tiene ahora y había un siempre viajaba una porra como de 20 30 personas con los tigres y justo lo hice ahí entonces festejé y yo ni me acordé y llegó este cuate me abrazó y me dijo hace el gusanito hace el gusanito entonces ya había festejado ahí con la gente entonces pero antes de regresarme a la cancha hice el gusano y sentí la vibra de esos de esos 20 personas sí entonces después lo hice en el uni ya con 5 mil 8 mil 10 mil gentes igual en la reserva pues ya no era la vibra de 10 personas ya era de de miles 5 mil no sé y ya después pues imagínate en primera pues con más con más razón pero de hecho no 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 fue ni planeado ni nada fue espontáneo y más que nada no no fue casi ni iniciativa mía fue más de un compañero que me dijo por qué no haces el gusanito break cuando metas un gol gusanito break sí el pase de es un pase es un pase del baile del break dance no sabía y cómo viste de de tigres a guadalajara hubo un intercambio ahí se me hace que de chivas se fue el chepo y omar arellano y de allá nos este vinimos varela el pulpo suñiga y y su servidor mira los tres este pues sin tanto nombre todavía llegamos lo que tú dices con con buscar este apuestas a este que terminaron por bueno pues por jugarela si terminó porque ahora hay de contención suñiga por ser portero y tú en aquella final contra desbarató ah Nesa el solito desbarató a Nesa aquí en el Jalisco el Nesa sí en aquella final sí el equipazo allá empatan ¿no? empatamos 1-1 empatan allá en Nesahuascollo y aquí la vuelta pues parecía que iba a estar brava con un no estuvo estuvo sí o sea el primer tiempo quedó 0-0 y las llagas más claras del primer tiempo fueron de ellos pero luego aparece en gusanó y ¿cuántos metiste en la final? me equivoqué 4 veces ¿cuatro meses? ¿cómo ves? 6-1 el resultado 7-2 el global 4 gusanos en una final que me acuerdo porque yo llegaba a Atlas que fue cuando los de Atlas pasaban la bandera y estaban con veladoras y nos vino Nesa del turco Mohamed Arangio el Pony Pony Arangio el turco y el uno que era después jugó también el otro 9 ¿Uno era Nielson de Melo? en ese tiempo no en el 97 no ya no ya no era fue unos torneos anteriores no tenían un 9 fijo era un se llama ese que se apellida Briseño no jugó mucho en primera pero jugaban en ese tiempo de hecho fue el que hizo el gol allá Memo y Estipadilla Memo y Estipadilla me acuerdo porque el Alteo Guerrero era lateral jugaban Menezes Menezes me acuerdo porque al otro campeonato que ellos están hablando que salen campeones en el 96-97 que yo ya estaba en el Atlas y fue ahí cuando íbamos ganando 2 a 0 le echan a Steve Padilla y seguían los 4 arriba entonces yo le grité a los 4 arriba seguían tenía un hombre de menos y iba perdiendo 2 a 0 pues no vaya mal hasta que toquen ahí le decían yo se quiso 4 se quedaron los 4 arriba a donde te agarraban esos 4 cuidados porque también te pintaba la cara desequilibra de los 4 a lo del turco yo le decía a mis jugadores cuando él la va a recibir no vayas encima que date un paso atrás porque la mejor jugada de él era esta con el cuerpo claro que tenía que decir yo a mis jugadores no vayas si eso que lo que hacía Cardoso también Cardoso lo hacía muy bien eso muy bien pero el turco lo hacían a mitad de la cancha y chao después tenía pase de gol tenía todo si 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 cuál fue el gol que más te gustó en ese final uno te lo da Ramón Ramírez y solo la empujas 2 a 2 y uno si fue afuera del área no 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 ninguno entonces todo la empujaste no te gustó no no te gustó ninguno no el primero si llega a empujarla llegue barrido casi en la línea al segundo palo al segundo palo y el segundo si fue un golazo un tiro de esquina un cabezazo la puse al ángulo el segundo mío que dijiste ahí guardamela Larios si no 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 ese día parecía que sabía cabecear si me equivoqué ese día la verdad aquella gran final contra todos los mesas domingo a las 12 del día el tilón metió otro no el tilón metió uno y Manolo Martínez metió el otro se dice el extremo también perdón Manolo si fue fuerte nunca los dos eran los extremos el extremo ese eran los dos los extremos Manolo y el tilas el tilón no era tan al volante en ese tiempo si eh si 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 jugaba de extremo de extremo si si o sea no a ver jugaba de extremo dice Ricardo la pregunta es no era tan desequilibrante en el mano a mano pero era más volante no no era como Manolo Martínez no 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 diferentes y y el tilón tenía tenía más cierre más gol si 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 y Manolo si era más centrado más dinámica claro este no este era más caracolero claro le fue bien también a Manuel Martínez en Toluca si salió campeón también metiendo gol también claro le fue bien en las primas a Manuel Martínez a él no a él no a él fue el que le preguntamos que iba estaba trabajando ahí no no estuvo un tiempo si estuvo Manolo ahí trabajando si estuvo pero no le preguntamos no 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 le pregunté pero a alguien que estuvo acá ah que si estaba Manuel Martínez que si estuvo un tiempo si pero ya no estaba no no hay nadie ya si fue campeón varias veces con la 17 ahí en Chivas pero ahora no quedó nadie me parece no veo ninguno de los referentes de antes de los jugadores no 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 yo yo estoy desconectado de en Chivas no porque cuando yo estuve estaba el Zuli no no hay nadie también estuvo el Zuli si si nos lo dijo no no hay nadie no 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 si no 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 hay ningún Chivas ahí no ninguno no pues están jugando todos en chivas gordas jajajajaja najajajaja también somos tres o cuatro nada más los más grandes, ya están varios... Sí, es que también ya van a jugar, va el Gaucho Ávila, ¿no? Va el Gauchito, va el Aris Hernández, el Negro Esparza, o sea que todavía están fuertes. Ahora ya no va a ir tanto, agarraron la segunda o tercera. Sí, agarraron en Querétaro, ya no va a ir tanto, pero... Va el Venado. A veces, sí, 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 a veces. Ese era rapidísimo. Yo lo tuve. Sí, no, cómo no. ¡Más, más! Jugadorazo, claro. Es de los directivos de las leyendas del Guadalajara de Nápoles, juega y es directivo. ¡Ay, ay, ay! ¿No, mi Gus? No, 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 me invitan, me invitan ahí. Pues claro que convivir ahí con la raza siempre es gratificante. Qué bueno para que lo vayan a ver, ahora lo que nos están escuchando, cuando jueguen, para que se acuerden del Guadalajara antiguo. Sí, para que tengan recuerdos del Guadalajara antiguo. Gustavo, muchísimas gracias. Un gusto haber estado acá. Un saludo para todos, fuerte abrazo, como siempre, gracias por estar con nosotros, mandando las preguntas, como siempre, que les vamos a ir contestando. Un fuerte abrazo. Chao, chiqui. Don Ricardo, gracias. Saludos.